W de Willy Colón, de Winterfell también, A de alfa, altura, B de bandida, C de coqueta, D de dinamita. Si se están preguntando qué hacen acá en mi cocina, la verdad es que solo venía por un iced coffee y quería prepararlo con ustedes, pero fue un poco desastroso. ¡Oh, lo sabía! Que siempre me pasa esto. O sea, ¿cuándo será el día en que yo no haga un reguero, en que yo no me ensucie de comida? Porque si no es cocinando, es comiendo, pero siempre me ensucio. Estoy fracasando mucho en esto, ¿ok? No se está espumando la leche. ¡Oh, shit! Me volví a ensuciar. Ok, esto está siendo un fracaso. Debe haber puesto el café al final. Arme hielitos en forma de corazón y llevan tanto tiempo en el refrigerador que se están secando. ¡Pero miren! ¿Por qué se hicieron tan chiquitos? No se ven. No sé, esto no salió como yo pensaba. Ay, de sabor quedó rico. Así que sí, vamos a omitir eso, porque igual el video de hoy no tiene nada que ver con cocina. Aunque estaba pensando, sería cool grabar un video como comiendo todo un día recetas de TikTok o cosas así. Porque aunque no lo crean, en TikTok se encuentran muy buenas cosas, en verdad. Al menos el café quedó rico. Oigan, pues la cosa es que este fin de semana salí con Juanca y mis papás a dar una vuelta y terminé comprando un secador nuevo. Ya saben que dañé mi otro secador por secar el colchón. Sí, no sequen los colchones con sus secadores. Ahí tienen un life hack. Igual se los voy a mostrar. Miren, al final decidí comprar este que es exactamente de la misma marca y gama que la plancha que tengo, que es Remington. Y es justo este de acá, por si les interesa, ¿ok? Entonces sí, también vamos a estar probando este justo en este video. Y de verdad, no utilicen sus secadores para otra cosa que no sea el cabello, ¿ok? Bienvenidas a mi baño. Ahora sí, el primer truco que vamos a tratar de que nos salga justo es este de acá. También es de cómo hacer ondas. Y mi ojo clínico me indica en un 99.9% de probabilidades que esto no es real. O sea, fíjense bien, hasta la parte de acá se le ve peinada. ¿Y tú me quieres decir que solo haciendo eso se van a formar las ondas? No lo sé, Rick. Veremos, pero en verdad no creo que esto salga. Así que déjenme desenredar un poquito mi cabello. Ahora, se supone que lo único que tenemos que hacer es hacer como esta trenza de dos cabos y secarlo con secador. Y en tres minutos vas a tener estas ondas. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? La cosa es, a mí no me hace sentido que el cabello esté completamente seco, así que yo lo voy a humedecer ligeramente, ¿ok? Ok, creo que justo así. Yo me voy a aplicar igual termoprotector. Siempre me preguntan cuál uso. Es que ni siquiera sé cuál es la marca. Naturals Professional. Era lo único que había. Este de acá. Y solo me lo voy a aplicar como que presionando de esta forma en las puntas. De verdad, esto no tiene sentido. O sea, yo sé que me veo muy escéptica, pero es que no, no tiene lógica. Conozcan al nuevo integrante. Vamos a hacer un unboxing. Que no lo he estrenado, en verdad lo compré justo para este video. Entonces, tenemos el secador y trae esta boquilla de acá, que es como de las normalitas. Y trae también esta, que es un difusor, que esta también la vamos a estar probando. Ay, ok, se enrosca. Guau, qué cool. Y así ya queda. Por favor, no te dañes. Ok, entonces tiene dos niveles de potencia. Y aquí son como tres temperaturas. Divido mi cabello por la mitad. Y voy a hacer la trenza de dos cabos. Creo que así está bien. La persona del video como que mantiene el cabello como templado. Como que no está así solamente, sino como que lo estira. Esto es lo que vamos a hacer, así tal cual. ¿Qué tanto tiempo tengo que utilizar el secador? Creo que llevo secándome el cabello aproximadamente por 10 minutos. No sé si eso sea suficiente, pero... Así se ve por detrás. Les dije que esto no iba a servir. A pesar de que el resultado no fue desastroso, me sentí engañada. Oigan, pues igual que la vez pasada, tuve que ir a peinarme. A peinarme de verdad con la plancha. Porque los truquillos que les voy a mostrar justo ahora son de peinados, claro que sí. Nunca pueden faltar peinados en este canal. Entonces, los siguientes dos trucos que vamos a ver, se supone que son para que cuando te hagas una colita de caballo, quede como con mucho más volumen y no como tan aplastada. El primero es este de aquí, que no se ve para nada complicado, esperemos que no salga tal cual como ella lo está haciendo. Ahora, yo para esto voy a usar un scrunchie y para la otra colita voy a usar de estos cauchitos normales, los que son delgaditos. Igual, esto lo voy a separar con los dedos porque se supone que es cero elaborado, súper fácil para todos los días. Déjenme, me peino un poquito esta parte de acá. Ok, yo supongo que algo así está bien, me voy a recoger esta parte. Como les digo, no tiene que quedar perfecto, pero algo así, así se supone que tiene que quedar la colita. Y con esto debemos dividirlo por la mitad y luego también pasarlo por encima para recogerlo. Y en verdad la chica ni siquiera lo peina, ok, algo así. Y esto lo tenemos que recoger por encima de la colita que ya hicimos. Acá esto debe tapar. Ok, así se ve. Déjenme, me miro con un espejo al espejo. ¡Se ve súper linda! ¡Oh my gosh! ¿Saben qué es lo que noto? Que igual se está resbalando. O sea, si tú vas caminando con esto y claramente esto se te empieza a mover, se empieza a bajar y no es la idea. Tengo amor-odio con este hack porque apenas lo hice sentí que se veía preciosa la colita, o sea, me sentía Ariana Grande. Como se supone que resista más de 5 minutos. ¿Quiere alguien explicarme qué estoy haciendo mal? Porque en TikTok parece que sí funciona, pero en la vida real no. ¿Por qué? Ya me estoy frustrando. En verdad no entiendo. ¿Por qué esto no está funcionando? Ok, para la otra colita se supone que sí tenemos que recogernos todo el cabello, justo como ella lo está haciendo acá. Pero vamos a cogernos como una colita y luego debajo otra colita. Y luego vamos a pasar un cabello para que enrede todo eso y no se vea nada. Y voy a poner mi scrunchie justo aquí. Ok, ya tenemos la colita, algo así se ve. Entonces se supone que ahora lo que vamos a hacer es poner esos cauchitos justo un poquito más abajo porque ya lo hace casi pegado a la primera colita. Y se supone que vamos a agarrar un mechoncito para tapar esto. Y se supone que ahora nuestra colita se debe ver fantástica. ¿Se ve fantástica? Yo no me siento fantástica. No siento que se haya visto el antes y el después justo como el de ella. Es decir, siento que sin haber puesto los otros cauchitos, si simplemente tapo el scrunchie con un mechoncito se va a ver así tal cual. Vamos con el último, que este de verdad es imposible que falle. Es un peinado, es un peinado que se ve súper sencillo. Es un peinado muy bonito además. Así que confío en que sí quede bien. Es este que están viendo por aquí. En verdad desde que lo vi dije, está muy fácil, está bonito. Lo puedes usar para el diario, para la escuela, para lo que quieras. Me voy a dividir el cabello con un bobby pin. Conformémonos con eso, por favor. Y se supone que tenemos que sacar justo dos secciones, como desde arriba hasta la oreja. Algo así. Entonces, tenemos esto así. Se supone que lo que vamos a hacer es, vamos a separar esto y con esta primera parte vamos a hacer una trencita. Vamos a sujetar con un cauchito. Ok, algo así se supone que debe quedar. Déjenme hago esta y pasamos a lo siguiente. Con lo que nos queda acá, vamos a poner un cauchito y luego a pasar el cabello por en medio de estos pelitos, ¿ok? Y ahora esto vamos a abrirlo como por la mitad. Cuando abrimos esto, pasamos el cabellito por en medio. Y nos queda este huequito. Y por acá vamos a pasar la trencita. Paso la trencita. Lo pongo detrás de la oreja. Es todo. El peinado está bonito, está cool, no te demoras nada. Entonces creo que este funciona. Creo que es la única cosa en este video que funciona. Miren, por si quieren apreciarlo mucho más de cerca, está bonito, es muy tranqui, muy cute. Lo usaría, lo usaría. Creo que solo me arreglaría esto, pero lo usaría sin duda alguna. Ok, nuevamente estamos en la cocina en este video y es que tuve que ir a hacer algunas compras, ¿ok? Es otro día, por si no se han dado cuenta. Vamos a estar probando una mascarilla casera. No sé si sentirme emocionada o asustada por esto que viene, pero no se sabe, no se sabe si me sorprenda. Entonces tengo esta tacita de acá donde voy a estar preparando todo. Y se supone que la mascarilla lleva aceite de oliva, miel y mascarilla para el cabello. Y la mascarilla que compré es esta de acá, que esto yo ya se las he demostrado en mi rutina de cabello. En verdad sigo usando las mismas cosas, solo que se me había acabado y no la había repuesto por alguna razón. Pero entonces, tengo esta cucharita de acá y con esto es con lo que voy a medir. Y creo que la de la chica es un poquito más pequeña, es decir, esta es como muy honda. Entonces lo voy a hacer solo con la mitad y espero que eso sea suficiente. ¿Saben qué? Primero voy a poner la mascarilla. Solo la voy a agarrar con los dedos para tomar la medida, más o menos. Esto huele tan rico. Ok, ahora necesito que salgas. Ahora aceite. Yo creo que la comida no es para el cabello y en la comida va en el estómago, no en el pelo. Pero como sé que muchas de ustedes sí confían en estas cosas y sienten que les funciona, pues yo voy a probarlo, solo lo puedo perder. Lo único que espero de esto es que mi cabello no vaya a quedar hiper graso o algo así, porque ya saben que mi cabello no es seco. ¿Lista la miel? Y magia. Aunque se supone que este, que en realidad es un pre-shampoo, slash mascarilla supongo, va solo de medios a puntas. Voy a acomodar todas las cosas que tengo acá para no hacer un desastre, porque ya que estamos acá me la voy a aplicar acá, para que los muevo ya con las manos untadas. No tiene sentido. Yo tengo desenredado mi cabello y lo que dice la chica es que vamos a dividir el cabello en dos mitades y luego cada mitad la dividen en cuatro partes. No me gusta la textura de la miel en mis manos. Ok, ya terminamos sin tanto desastre a mi alrededor al parecer, entonces sí me alcanzó a sobrar un poquito, así que dependiendo de la cantidad de cabello que tengan, creo que es mejor que consideren cuánto hacer, porque yo tengo bastante cabello y aún así sentí que sobró harto. Y la idea no es desperdiciar, claro que no. Así que sí, se supone que esto lo dejamos 30 minutos, luego enjuagamos solo con shampoo en la parte de la raíz y listo, veremos. ¡Hola de nuevo! Como pueden ver, ya terminé de alisarme completamente el cabello, así se ven mis puntas justo ahora. Y quiero darles mi perspectiva, ahorita les muestro, no sé si se vea más brillante, pero sí se siente mucho más sedoso y mucho más suave de lo que comúnmente lo siento. En ese aspecto sí creo que funciona. Ahora, la mascarilla no promete que te va a reparar las puntas ni nada de esto, pero solo quiero hacerles la aclaración de que este tipo de mascarilla, sea casera o sea comercial, no va a reemplazar el hecho de que vayas a despuntarte el cabello. Es decir, mis puntas están dañadas y tal vez lo que hacen este tipo de mascarillas es evitar que se vea tan dañada, que sea más notorio, o sea, creo que es algo superficial. No creo que este tipo de mascarillas haga que realmente tu cabello esté más sano, solo que no se vea tan dañado. Solo mi opinión, ¿ok? Y eso ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado mucho, que les haya entretenido o que les sirva alguno de estos trucos que probamos por acá. Me gustaría que pusieran en la parte de los comentarios que otros videos quieren ver y ya básicamente les voy a estar dejando por aquí otro video que sé que les puede gustar mucho, así que pueden hacer clic para verlo. Y si no están suscritas o suscritos, los invito a suscribirse por aquí. Solo haces clic aquí, ¿ok? Los amo y nos vemos en un próximo video. Adiós. ¡Muah!